Solo en los primeros seis meses de este año, más de 22.690 salvadoreños fueron retornados a El Salvador. El 90% de ellos provienen de Estados Unidos, quienes se enfrentan a un panorama incierto, ya que no encuentran un empleo y reingresan a las zonas de riesgo de las que habían huido. El 83% de los deportados son hombres y el 17% son mujeres. La mayoría muy jóvenes, a quienes se les debe garantizar la reinserción laboral y un apoyo psicosocial, según la Alianza de Salvadoreños Retornados. Son jóvenes los que se están yendo y que además el 98% de los entrevistados refleja que están en una edad que pueden ser incorporados todavía al mercado laboral. El tema de readaptación es lo que más de fuerza. Creemos en que sí deben de haber oportunidades económicas, pero por supuesto. Los retornados al país han adquirido nuevos conocimientos y habilidades de trabajo, con la que podrían aportar significativamente al ser incorporados al campo laboral. Y enseñarles en base a una investigación científica cuáles son las habilidades adquiridas, cuáles son las capacidades adquiridas y que estas muy bien pueden ser un insumo para el mercado laboral. Uno de los retornados es Víctor Serrano, a quien en 1991 le tocó migrar por la guerra que atravesaba El Salvador. Y pese a que han pasado muchos años, los sentimientos siguen a flor de piel, ya que ese desplazamiento forzado lo obligó a dejar todo atrás, incluyendo a su familia. Por todo eso, mi familia me dice, mejor que te vayas, y tuve que viajar. ¿Fue difícil tomar esa decisión? Claro, recién casado. Dejaba un niño de dos meses y medio de brazos, pues entonces es bien difícil. El camino, llegar allá sin conocer uno. Ahora Víctor quiere rehacer su vida y ha iniciado su propio negocio para salir adelante, gracias a los oficios que aprendió trabajando en la nación norteamericana. Ahorita tengo un restaurante de comida china y mexicana. Yo soy el chef, pero ahorita me estoy metiendo con transporte. La mayoría de quienes se han arriesgado a cruzar las fronteras en busca del sueño americano son de las zonas rurales, donde afirman la falta de oportunidades se recrudecen. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.